Este fin de semana ya es evidente la presencia de elementos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en la frontera de México con Guatemala. Patrullas y carros militares recorren las calles del centro de la ciudad de Tapachula, uno de los primeros puntos de contacto de los migrantes que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Yo voy a esperar, en vez de arriesgarme, ir a caer en una garita esa que está aquí cerca, mejor voy a esperar aquí, aunque sea durmiendo aquí en el suelo. Los retenes son cada vez mayores en territorio mexicano. Agentes de migración ahora apoyados con militares realizan las inspecciones. Los centros de detención están con sobrecupo. Lugares para 400 personas ahora tienen más de 600. Esta mujer hondureña que viaja con sus hijos dice que sabe que el camino a Estados Unidos es cada vez más complicado. Encomendarse a ellos y sobre todo hacer la lucha, si se sabe que este camino no es fácil. Este otro inmigrante está consciente de que el recorrido le llevará mucho más tiempo. Ellos me piden que yo me espere para buscar los papeles, pues voy a esperar. Sé que es duro porque, como ustedes saben, en México ahorita pusieron más duras las leyes y aquí parece que están deportando a los migrantes. Este fin de semana fueron deportados 76 ciudadanos de Cuba, los cuales fueron detenidos en la frontera sur de México. Un avión de la Policía Federal Mexicana los llevó de regreso a la isla. México no aceptará, para aquella negociación de ese viernes, iniciar, suscribir o pactar un acuerdo de tercer país seguro. La posición gubernamental insiste en no convertir a México en el país que refugia a los migrantes que el gobierno de Estados Unidos no pueda o no quiera recibir. Autoridades mexicanas se comprometieron con el gobierno de los Estados Unidos a desplegar 6 mil elementos de la Guardia Nacional, estos integrados por policías federales, militares, navales y además de elementos del ejército y la marina. Todo para detener la migración hacia el norte del país. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. ¡Gracias!